Muy buenas tardes y bienvenidos a otro hermoso y maravilloso vlog con Robert Gucci TV Vlogs Vlogs, Vlogs Aquí en el principio del vlog amigos vamos a abrir una cajita que nos llegó Básicamente para la nueva cámara que compré que está por ahí Para las bromas compré con un microfoncito Que básicamente va a detener el micrófono y la cámara Es como una cosita, quiero creer que si es la que necesito amigos Aquí en el vlog vamos a ver si es la correcta o no Así que pues si, acompáñenme, vamos a ver que hacemos el día de hoy amigos Vayan dejándose un mando para que tienen like y su comentario Luego, 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 luego Básicamente la cosita que está aquí adentro tiene que ser para este micrófono Quiero creer que ojalá, ojalá, ojalá Y no me equivoqué Esta cosa tiene que ir como por aquí Y pues vamos a ver si le queda o no Luego No sé si lo estoy poniendo mal No sé si es, al parecer creo que no es No es, me desespera siempre comprar estas cositas Esta cosa me salió bien super cara Pensé que iba a ser para, pues necesito una cosa que tenga esta Para poner la cosa aquí Así tuvo que haber terminado amigos Así tuvo que haber terminado amigos Así esta cosita, no sé por qué no Pero pues estoy pensando de ponerle como un tapecito o algo aquí Para que pues lo detenga Pues de eso nada, yo creo que está bien Ahora tuve una junta en el trabajo Ahora en la mañana Con muchos trabajadores míos Y hay mucha gente con bonita personalidad en mi trabajo Todos les gusta hablar amigos A todos son como buena gente Son positivos Y sí, buenas personas Y así Tuvimos la junta Y fíjense que algo pues me llamó la atención O como que me hizo, me tocó acá el corazón o el alma Porque, ah pues en una de esas nos preguntó Como tenemos que ponerle un nombre a una salsa Y después de esa salsa como que tuvimos que Carnísticos No sé ni cómo se dice la palabra Pero básicamente como qué clase de persona soy yo O sea, puedes ser una persona positiva, optimista Puedes ser una persona trabajadora, platicadora, X cosa Y es cuando yo me puse a pensar y dije ¿Qué clase de persona soy? ¿Me entienden? Y pues sí Ya se me ha olvidado Pero pues cada vez que haya problemas amigos Hay que estar súper positivos con la vida Hay que siempre poner una cara alegre a todo Porque si nos damos por aquí Como esa cosita que compré Me gasté cierto dinero y no era Y es cuando me acordé y dije Esta cosita sí es cierto Soy una persona muy positiva Soy optimista Quiero ver mis sueños Ahí le puse Dream Chaser Que pues significa que Que sigo mis sueños Pues ahí le puse Eso me tocó Y eso que yo lo dije a mí mismo Así que pues hay que recordar siempre Que pues hay que estar positivos Y pues echarle ganas Echarle muchas ganas Porque todo se puede hacer amigos Todo se puede cumplir Así que pues sí Es de mi carro como les digo Así que pues vamos a ver Que necesita comprar aquí Y luego vamos a ir para allá Así que Lego Bueno amigos Acabamos de llegar al lugar Que les digo Quiero poner aquí Robert Gucci TV Robert Gucci TV Y aquí como una plaquita Del YouTube No sé Vamos a ver si lo pueden hacer Al parecer ahí dice que sí Lego Bueno amigos Aquí como pueden mirar Ya tengo el logo Que le voy a poner ahí Atrasito de mi carro Dicen que como en dos o tres semanas Va a llegar Así que pues Vamos a ver cómo sale En dos o tres semanas Lego Lego Bueno amigos Le acabo de comprar Esa cosita Ahí atrasito Le voy a poner Robert Gucci TV Al carro Y pues sí me costó Un poquito barato Yo pensé que iba a salir Un poquito más caro Pero no estaba casi nada caro No sé si esa cosa Es ilegal O no Pero mire como Unos YouTubers Que hacen eso Y dije Ah pues también es buena publicidad Que me da La gente que está atrás de mí Siempre va a ver eso Así que A llegar a los 200 mil suscriptores Que estamos muy cerca amigos Lego 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 Estoy mirando todos los comentarios Amigos La verdad que Muchas gracias por Por el apoyo La verdad que estoy mirando Todos todos Y por los buenos positivos amigos Por las cosas positivas Es lo que me inspira Para hacer vlog La verdad Así que pues Saludos a todos Luego 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 Bueno amigos He acabado Acabo de editar la broma Y si no me equivoco Ya la tengo en el canal Así que se los voy a dejar En la link de descripción La voy a dejar el domingo Y este vlog También va a ir Un domingo A la noche Así que Si ustedes No han mirado la broma Está en el link de descripción Ahorita Tengo que dormir Porque en la mañana En la mañana Tengo que trabajar Así que nos vemos En la mañanita amigos Tengo que Arreglarme para trabajar En unas horitas Acabo de editar la broma Estoy un poquito cansado Sopa Bueno amigos Es el siguiente día Me acabo de salir a bañar Me voy a ir a trabajar No creo que haga mucho Después de De que salga de trabajar Así que Estoy bien guapo Me acabo de bañar Luego Bueno amigos Acabo de salir a trabajar Y estoy mirando la broma Que tal vez ya miraron ustedes No sé si la miraron Si no la han mirado Vayan al link de descripción Está muy bien La verdad salió muy 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 bien Salió un poquito mejor De lo que yo pensé Todo el video De nueve minutos y medio Está chistoso Así que pues Si la va a romper Yo quiero creer Así que Si no la han mirado Vayan a mirar En la descripción Ahorita pues No sé que voy a hacer Acabo de salir a trabajar Todavía tengo una energía Así que pues A ver que sale Luego Luego Bueno amigos Casi no hice nada Hice unas cosas Que no quiero comentar En el vlog Pero Vine al gimnasio Aquí me parqué Pues no sé por qué Me parqué al ladito Este carro Pero Pues aquí está el gimnasio No me voy a llevar La cámara Siento que Estoy engordando Un poquito más Así que tengo que Pegar al gimnasio Un ratito No tengo nada De motivación No sé por qué No tengo nada De motivación Ir al gimnasio Pero dije Sabes que Siempre llego A un A cierta gordura Y digo Pues tengo que ir al gym Así que Pues ha llegado A cierta gordura El día de hoy Y pues aquí Vamos a pegarle un ratito Quiero comprar Una GoPro Porque Esta camarota Pues me estorba Pero quiero comprar Una GoPro No sé si compré Una GoPro Está un poquito caro La más nueva Que es la GoPro 7 No sé si por ahí Me consigo Una GoPro 4 No sé yo tenía una Pero no sirve tanto No está tan buena Así que pues Quiero otra mejor calidad Y pues sí Le voy a pegar Gimnasio Estoy pensando Y la verdad Creo que sí Voy a caer En las En las bromas Actuadas Amigos Porque la verdad Todos esos videos Pegan Mi video De De interesada Casi tiene 100 mil vistas En una semana Se los voy a dejar En la descripción Yo creo que ya Cuando miren este vlog Ya va a tener Las 100 mil vistas Hoy subió como 10 mil vistas Ahora Así que Pues no sé Está hablando Con unas amigas Que conozco Y pues dicen Que se la rifan Que sí Le hacen Voy a hablar Con una amiga De Mexicali Tal vez que se la va a aventar Este video Amigos O vamos a ver A conocernos Porque no la conozco Pero dice que Va a hacer este video Que se la rifa Hacer una video Sí Así que pues No sé Estoy súper Súper Pues Me siento mal Me siento muy mal Pero la verdad Yo sé que Esos videos pegan Y quiero pegar Tengo muchas ganas De pegar Ya quiero pegar Así que pues Tengo que Tengo que hacerlo ¿Qué piensan? No me juzguen Los amo Pero no lo he hecho Así que díganme Si lo hago o no Pero sí Sí La verdad que Pues sí Me están dando las ganas Aunque también Mire muchos comentarios Que decían Hazlo 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 Pues Quien quité Si lo haga Pero pues Mírenme Qué hermoso Me miro Así que Vamos a pegar El gimnasio Ahorita que regrese Pues ya hablamos más Pero Dejen su motherfucking like Suscríbanse Al canal Mire que Estamos subiendo Muy rápido Últimamente Hemos subido Muy rápido Así que Pues vamos a Seguir subiendo El segundo canal Que hay de 40 mil Suscriptores Lego 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 Acabo de salir Del gimnasio Y Me acabo de dar cuenta Que no Ha hablado Sobre el tema Del título De este vlog Básicamente Borré Muchos de mis bromas Muchos videos Porque Mire que El youtube Se está calentando Más y más Y más Con Esa clase de videos De bromas Bromas pesadas Que El youtube No le gusta Las bromas Y pues Se está poniendo Más duro Mire que A un canal El canal Más súper popular Top 1 Después de mi Pero el top Que tiene más Suscriptores De todos los Bromistas Le cerraron El canal Amigos Y Pues yo me impacté Dije Ay wey No manches Y de volar Fui a borrar Todos los videos De Big Papi Amigos Así como Miren el título Big Papi Hay ciertos videos Que nomás dejé Esta ni los puse Privados Ni nada Los borré Porque La verdad Pues esos videos Eran bromas Pesadas Eran bromas Pesadotas Todos los videos Que tenía De transacción De drogas Que tirando Cocaína Que Que contratando Sicarios Esas bromas Que me aventaba En el principio De mi carrera De YouTube Pues los borré Porque pues Se está poniendo En caliente Y tal vez a mí No fíjense Que nunca me ha llegado Un strike Nunca me ha pasado Nada Si me demotizan Videos Que pues me los ponen En amarillo Y no los No los recomiendo El YouTube O no me lo pagan En X cosa Pero no he llegado Al que YouTube Me diga Ya no subas Esta clase De cosas Así que pues Si lo bueno Que pues No quiero que pase eso Por eso borré Los videos Que eran Tipo bromas Pesadas Pesadas Pues si Pues si Poco a poco Tengo bromas Pensadas Y si Así que pues Hay que estar Positivos Como dije En el principio Del vlog Hay que estar Super positivos De todos Gracias a Dios Y me hizo Todo un vloguero Así que pues No me van a salir Al canal Porque sé Que no tengo Contenido tan pesado Pero Los vlogs La motherfucking vlog Los vlogs Quiero Como les digo Si pienso Tal vez A metarme En unos pinches Videos interesados No hay pedo bro Te vas a hacer Más popular bro Y vas a pegar Más rápido bro Así que Pues No me juzguen Yo lo estoy diciendo Una vez Tal vez Si van a haber Más videos así Porque Si me pone estresado Me desespero Que todavía estoy En los 100 mil Que ya tengo Que tener Medio un millón Tengo que tener Un millón Y pues El tiempo pasa Y vuela El tiempo vuela Así Así se va El tiempo Amigos Así que Pues sí Ya voy a acabar Este vlog Muchas gracias A toda la gente Nueva que está Suscribiendo Dejen su Motherpack En like Su comentario Díganme De que ciudad son Muy pronto Vamos a salir De viajes Dame una semana más Y luego a Tijuana Así que pues Para que esperen Los vlogs esos Y pues sí Vamos a hacer muchas bromas Dame ideas De motherfucking bromas Muchas gracias Por los vlogs Los amo Dejen su motherfucking like Luego 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 ¡Suscríbete al canal!